Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, evidentemente ya ha concluido un encuentro, el que acabamos de ver, el que le acabamos de presentar a usted, el empate a uno entre Pachuca y Tigres, ida de uno de los juegos de esta liguilla, apertura 2014 de la Liga Bancomer MX. La pregunta es, este marcador evidentemente beneficia a Tigres, caray, qué obligación tendrá Víctor Altamirano, ahora Pachuca, en la vuelta, allá en el volcán, ese que pesa mucho, sobre todo por la afición tan importante que tiene el cuadro fiel. Mira, creo que el equipo de Pachuca hizo un gran partido, ya los últimos minutos no bajó los brazos, y bueno, pues ahí está el gol, este gol que le da una esperanza, ya lo comentábamos, el equipo de Enrique Mesa, es un equipo que tiene, a pesar de la juventud, tiene hombres importantes, aquí Baldo Mosquera, que se vio bien en la defensa, es uno de los hombres más destacados que yo pondría en este partido de ida, y bueno, por el lado de Tigres, Jofre Guerrón, la potencia que tiene en adelante, yo le cambiaría, o le recomendaría al señor Tuca Ferretti, que haga una modificación en la defensa, porque, sí, por el sector izquierdo, con Jorge Torres Nilo, se vio muy flaca la defensa. Sí, y es raro, por supuesto, en Torres Nilo, acá el favorito evidentemente es Tigres, sobre todo por el gol que mete de visitante, es cierto que el marcador global está empatado a un tanto, pero ya mencionabas el arsenal ofensivo que tiene Ricardo Tuca Ferretti, es decir, el cuadro universitario, si lo comparamos con lo que tiene el conjunto de los Tuzos, pues hay una abismal diferencia, hay una importante diferencia, Ariel Nahuel Pano es ese hombre exquisito, necesita centros por las bandas, Irving Lozano por un lado, Jürgen Dan por otro, aprovechar la estatura evidentemente del delantero de los Tuzos, y de ahí en fuera, bueno, pues habrá que ver cómo se comportan los dirigidos por Enrique Mesa. Este último, un viejo lobo de mar, ojo, un viejo lobo de mar, a lo mejor en el tema táctico, en una de esas, Víctor, le gana la partida al Tuca. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo sábado en el escenario universitario, pero por lo pronto ahí está, la eliminatoria está abierta, y vamos a ver qué es lo que se hace con el otro partido entre México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!